Quiero metacritico ahora, por dios, tío, por dios, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor La verdad es que seguramente cuando ganemos, dejen de ver al roguen, en plan como el Battle Booth O sea, será ganar y se acabó, o sea Venga, vamos allá, por favor, un poco interesante, please, no pido más, tío, o sea Nos ha dado un Minior, es muy buena para empezar, eh Es tímido, lo cual es un desastre, pero bueno, se puede encontrar una menta, ¿vale? Varieny, vale, esto está súper bien Me convence bastante, posiblemente lo que nos va a hacer es salvaje, hasta ahora lo mejor, o sea Vale, hijo Nech, vale, 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 buenísima Dije que no iba a hacer intercambios, y así se va a quedar, ¿vale? Sin intercambios, seguimos Este es nuestro equipo ahora mismo, bastante decente Voy a poner a Mariani primero, porque si no me equivoco que tiene pugas tóxicas Me pongo a tener un vistazo, pero en principio sí Vale, le baja la defensa a su velocidad, es un poco desastre, pero bueno Importante que tiene pugas tóxicas, ¿vale? De acuerdo, primer combate, allá vamos Norman, vale, vamos a empezar con pugas tóxicas, a ver qué hace el Fuglet Doble filo, para empezar Madre de Dios lo que pega, tú De acuerdo, cambio de planes Hay que cambiar, ¿por qué? Porque nos revienta el Fuglet, vale, ardilla esta ha venido fuerte, ha venido con ganas de reventarnos Y ahora está cumpliendo Por suerte tenemos a Horex, que es inmune, ¿vale? Hemos sentado unas pugas tóxicas Lo cual debería darnos bastante ventaja, ¿vale? Salvo que de repente tenga algo raro Que no tiene pinta porque ha cambiado, tenemos que estar bien Teddiursa puede tener mortisco, ¿vale? Está envenenado No recuerdo si Teddiursa puede tener también Guts, ¿vale? Si tiene Guts es un problema Porque nos puede meter un golpe horrible, ¿vale? Pinta Aguanta, por favor, Honex Por favor, eres bastante vulpi, ¿eh? Ok, aguantamos de sobra Unicuter, ¿cuánto daño? Vale, mucho daño dicho que el siguiente golpe cae Con un poquito de suerte No se atentará ningún crítico raro Y no nos va a reventar, ¿cierto? Ok, hemos estado cerca de ser reventados Pero el Teddiursa ha caído, por suerte Knock off Ok Pues menos mal que no se ha quedado antes Vamos a ser reventado De acuerdo, vamos a hacer el escudo ya O sea, se ha quitado el escudo Y vamos a quitar ahora bastante más Centauri Esos más rápidos Ah... Ha sido más rápido el Furret aún así No importa lo que ha caído al final Vale, Tundershot Lo tanqueamos, ¿verdad? 100% Ahí está, perfecto Está tirando carga en el super de la defensa especial Pero con un poco de suerte no da la tiempo Porque entre el golpe roca y el veneno busteado Debería ir bien Bueno, de hecho no he hecho falta ni menos ni nada Golpe roca y vuelo Perfecto Cuidado, ataque tipo hada Aguanta No es tipo hada esto ¿Por qué pensé yo que era tipo hada? Ok Me sirve, me vale Correntísimo Hoy voy a hacer las cosas con calma Sin prisa, con cabeza ¿Vale? Jugando bien Intentando ganar una partida Por favor Está el tíster random No pienso ir ¿Vale? Vamos con cabeza, con seriedad Vamos para la ruta de arriba Y compramos ¿Vale? Puedo ver si está tóxico Porque no recuerdo si es maría Ni lo aprende por nivel Está acá en el mine Daría reflex Pero no tenemos pasta O sea Voy a entrenar ¿Vale? Subimos un poco más de nivel Evolucionamos Y reventamos Vale ¡Mira! Ha aprendido tóxico ¡Ja, ja, ja! Evoluciona ya farfetch ¡Ostras! Eso no se vea yo Pues está bastante rato No tan pronto, eh O sea No sé si me hago un poco más del mundo Pero para este nivel Está bastante bien un surface, eh O sea Lo malo Le baja el ataque físico ¿Vale? Por lo tanto es un poco me Pero bueno Vale Estamos contra el de tipo fantasma ¿De acuerdo? Y no sé si va a haber campo de nieve o qué Porque técnicamente está como nevando Pero creo que no es nada ¿Cedinja se podía envenenar? Sí, ¿verdad? O sea ¿Iba a caer? Parecía un problema de Cedinja Pero al final nos ayudó bastante Porque hemos seteado el veneno Y nos lo hemos cargado un golpe Básicamente, o sea Vale Siguiente Pokémon Ya más Ya lo le voy a hacer yo Ya más de Galar No es un Pokémon tampoco demasiado fuerte ¿Vale? Vuelta al sur y sale volando Un ya más normal ahora Ah Ok Me están regalando el combate Me gusta, me gusta, me vale Me sirve Segunda medalla Segunda de cuántas soy No lo sé De las que hay de tiempo ¿Vale? Creo que el mejor camino es este ¿No? Aunque aquí ha entrado el poderoso Tío Si iré a jugar será Pero podría venir un Pokémon muy fuerte para el equipo ¿Eh? Ahora mismo tenemos a Circus que está muy fuerte Creo que no es mala ¿Vale? Deberíamos ir bastante bien Vamos a poner Rocate mientras ¿Vale? Ha cambiado Y te tres Pokémon nada más Stilitz ¿Qué comentas? Cirfex Prueba a pasar A ver La cosa es que ¡No! ¿Qué dices? A ver Cirfex Aguanta por Dios Heavy flag Vale Es tipo acero Tengo que tanquear ¿No? Si no me equivoco Uf No mucho Ok Stilitz es un problema Tirar otro terremoto ¿No? Podríamos pasar a Minior ¿Y con Minior qué? Es la cosa Tirar un rello confuso Vas a pasar a Minior E intentamos la confusión Vale Con un poco de suerte Tirará terremoto Y fallará el ataque Falla el ataque Por favor Heavy slam No tío En serio Esto es un problema Gente No tenemos que lidiar con un Stilitz O sea Mira que dije que no iba a hacer tonterías Tío En plan de enfrentamientos tontos Vamos a curar a Cirfe Vale Que entre en turno limpio Golpe roca A ver que tal Kiraba va a explotar Lo siento Porque tiene terremoto El billo este O sea Es una locura Golpe roca Si le bajamos la defensa Será increíble al menos No hace más daño del todo Heavy slam La cosa es que si no hubiese arena Podría botar un par de golpes Tío Va a volver a tener heavy slam Entiendo ¿No? Me va a doler mucho Zanificar ahora Hones Pero bueno Terremoto No podemos Mientras siga cambiando Aleatoriamente de ataque No puedo hacer nada O sea Voy a meter a Mubre Y curamos a Cirfe Vale Un crítico nos salva Es decir O sea un crítico No gana la partida Porque el daño no va a dar O sea Me está pegando heavy slam De principio Me va a pegar más con heavy slam Que con terremoto Vas a comprobarlo Vamos a curarnos ¿De acuerdo? Terremoto ¿Cuánto nos quita un terremoto? Porque se nos quita menos Hay posibilidades todavía O sea Nos quita más con el terremoto O sea Yo tengo una defensa X Para ir random ¿Verdad? O sea Vamos a jugármela tío Golpe roca Y a ver si salta crítico Tío Por lo que sea No le podría dar más A la defensa de la anterior ¿Sabes? Porque Mariani no va a ser Más rápido O sea Es imposible ¡Es más rápido! Tío Le quedaba algo más Le quedan dos más Tío Que a ver Si no nos mata de un golpe Se puede ganar O sea Porque si aguantamos un golpe Me empiezo a tirar potis Como lo más sucio del mundo Que tiene pinta que va a pasar Porque esto lo aguantamos de sobra ¿Vale? Yo creo que se va a ganar O sea Salvo que tenga algo más fuerte Más tú no puede con Mariani O sea Vas a tener que curarnos Seguramente el primer turno Contra el siguiente rival O sea Vas a depender Que el siguiente no nos mata de un golpe Básicamente O sea ¡Ha fallado! Vale Esto es lo mejor que puede pasar Porque básicamente Entramos entero contra el siguiente Por lo tanto Es posiblemente tirarle tóxico Y si aguantamos el golpe Nos curamos Y se gana Y ya está Bull 12 Cuidado Esto va a meter más Esto va a meter bastante De hecho Vamos a depender Que no nos meta un crítico Tío Es un turno más ¿Vale? Si no nos da el crítico Muere el bumbre Y se gana O sea Que no meta crítico ahora Por Dios Tío Por Dios Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Bien Bien Se confió Y se hizo Gente Con esfuerzo Confiando En las posibilidades Fuera el burro este Y hemos ganado Esto complicado tío Muy complicado No solo la Skyplay ¿Vale? Que no es mala Y nos daría Stilix Stilix es buenísima ¿Vale? Porque con un poco de suerte Puedes comprar la Mega Tío Confiando gente Confianza Hoy se gana ¿Vale? Básicamente Dependemos Sobre todo de Stilix Y Naitil ¿Vale? Porque los otros Están un poco Flojitos Combate solamente Complicado ¿Vale? Y es tercer Boss Sabrina Madre mía Tiramos las púas ¿Vale? Sacrificamos a Mariani Y lo siento mucho O sea Vamos a ir con Forestres Ponemos púas ¿De acuerdo? Vale Están las púas Perfecto ¿Qué va a hacer El Slowking Escaltar Madre mía Lo que ha pegado El Crítico Tío Si obligamos al cambio Se van a envenenar Se van a hacer daño Con las púas Vale no es mala Muy poquito daño Tío Psicosot ¿Cuánto daño nos hace? Muchísimo Voy a tirar un Hex Y vamos a sacar a Naitil Tío Hemos perdido Tres Pokémon Tres sí Tres Pokémon Contra Slowking Tío Es una apertura Horrible A ver Silver Wind Por favor No hay busteo Pero bueno ¿Qué entra ahora? ¿En serio? Tenemos un equipo Horrible Tío Horrible Para este combate A ver Tenemos un Starmie Tío Es un muy buen inicial Ha sido horrible La naturaleza Tío Como siempre Pero bueno Sigamos Skarmory Bien Bien Skarmory está roto Tío Voy a ir con Skarmory Porque es el más bulky ¿Vale? Por Dios Que no salga El líder eléctrico Es lo único que pido Vale Bro En principio Si no pasa nada raro Starby Tendría que poder Con el entero O sea Que a lo mejor No tenemos que pegarnos Porque el tipo Roca es neutro ¿Vale? Tipo tierra No puede pegar Porque volamos Y si Skarmory Se bustease Cuidado ¿Eh? Que ojo Ha pasado A ver Y sabe lo que Tendría que pensar De cara Futura Roos ¿Vale? Es en plan Llegamos al segundo Con los Pokémon Ni lo lucho Tendrá en Mega O sea Y el otro después Mega y Campo Necesitamos Pokémon Rotísimos Y sin evolucionar O sea Esto Esto nos hacía falta Esta es purísima ¿Vale? Somos muy débiles al rayo Me la estoy jugando mucho Que salga el bote Tipo eléctrico Pero ahora mismo Tenemos opciones De hacer algo Que es la cosa Tío O sea Vale Hay esperanza Gente Hay esperanza Está la partida saliendo bien Está la partida saliendo bien Por favor Si va a depender del tipo Pero pues salga también Un tipo positivo O sea Podemos tener suerte una vez Puede ser un bote Tipo planta O sea Tipo eléctrico Nos revienta Vale Bueno Hay dos tipos Tipo eléctrico Vale Puede salir Watcho No puede salir El sargento surge Pero bueno Hay que creer Que va a salir Algo medianamente positivo Porque soy un desgraciado Tío O sea Porque el juego Me odia siempre Siempre Dos líderes De 20 No 24 No porque hay uno De 23 O sea Vale Paralizado Da igual Básicamente la idea Es que caiga Vale Que entre a rodar Tira turno limpio Tire la mega Y tira en 100 power Así se gustea Yo que sé A ver si hay suerte Obviamente Te pega mucho más Con ataques físicos Pero bueno El plan es el busteo Vale Aguanta a rodáctil Vale Aguanta De acuerdo Vamos a intentar Otra vez el busteo Vale Togedemaru Tipo a cero Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a huyar Vale Togedemaru nos meten Muy poco Podemos intentar Subir un ataque al máximo Vale Blizzle Ah Ok Este equipo De donde sale O sea Era como muy débil ¿No? Pero con motivo No sé Me vale Había que ser el tipo eléctrico Yo no pasaría algo peor O sea Giovanni Tipo tierra Raijord De acuerdo No es lo peor del mundo Para abrir ¿Vale? Antes Brock Abierto con lo mismo Y luego reventado Rock Blast Lo va a todo ¿Verdad? Efectivamente La otra cosa es de novena ¿No? O sea No estaba No estaba Que yo recuerdo O sea A ver no soy un experto Lo notaba Pero me quería sonar Que no Al menos por la parte competitiva O sea Pero de nuevo parece que los tenga Porque es que no falla nunca O sea Da siempre Pero 4 o 5 O sea ¿Ves? No tiene nada Simplemente que tengo mala suerte O sea Simplemente Me pega 4 o 5 veces Porque el RNG Es así O sea Es increíble Tío No tengo buenos ataques Para esto Pero en fin Pistola agua Algo la demo O sea Mira No está mal Vale Paso el de los Vamos a aguantar esto Uff Lo que mete El Nido Queen Ah Cadabra Tú eres más rápido ¿Verdad? 100% Es tímido Explota ¿No? O sea Dime que sí Vale Bien Le caen 4 A ver ¿Qué entra ahora? Ductrioda Lola Vale Es un problema Intentar atacarme con Sucker Punch Supongo Algo así ¿No? Vale Sucker Punch Sí que lo sabía Tío Lo acabo de decir Please Please Pegas el horror Tienes que ser más rápido Demás Ahí está Triturar Dime que cae Por favor Bien Vale Entonces Pokémon Stilis El dejar caer a Marekri ¿Vale? Mega de más Vale ¿A quién quiere banear? Con Magoro Megarodáctil Vale A ver El plan igualmente Era pasar ahora Slowpoke ¿Vale? Y con Slowpoke Intentar hacer algo Lo vamos a quitar muy poco Pero Podemos intentar dormirlo No es malo del todo No sé si aguantamos ¿Eh? Un golpe Slowpoke Pues nada Otra derrota Ahí Kuten no hacía nada Steelwind tampoco haría nada Bueno Puedo curar Si no tiene que Atacate de roca A lo mejor Sí que se puede O sea Y lo bueno No va a quitar Absolutamente nada ¿Vale? O sea Vale Sí Vale 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 Ok 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 Tiene que haber pasado Escarpone de un principio Y no haber hecho el tonto Tío O sea Cuánto fatal O sea Vale A ver Maruat Seguimos con el Cuter ¿Vale? Porque Maruat Tenemos una defensa física Tío Si el último Pokémon No pega demasiado Nos podemos curar Y le ganamos ¿Qué es lo humano? Vamos a perder un montón De Pokémon interesantes Tío La cosa es que Si pasamos de este punto Empezamos a estar en la parte Más sencilla de la partida Tío Básicamente Porque ahora empiezan a salir Legendarios Empezamos a tener Pokémon decentes Van a empezar a evolucionar ¿Vale? Van a hacer resolver todo Que da igual Empezaríamos a tener A un equipo normal ¿Vale? O sea Se van a hacer cosas Tío Está costando el horror ¿Vale? Estamos perdiendo un montón De Pokémon Pero estamos avanzando Tío Por favor Cosas buenas ahora Please Las necesitamos Tío Nos las merecemos Después de todo este Desastre perpetuo O sea Ok Vamos a ir por esta ruta Es roca Captura ¿Vale? Y legendario No nos curamos después Pero no hemos gastado Si no recuerdo mal La cura que nos dan Gratis ¿Vale? Así que esto es bastante interesante ¿Qué sale aquí? Rotor Vale Bien 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 Es el Rotor de fuego Que no es el mejor Rotor del mundo Pero está bien Tío O sea Es verdad He cumplido Yo creo ¿No? Aquí Si ponemos una norma La cumplimos ¿Vale? O sea Seriedad Compromiso Sacrificio No puede usar el odante Lo he usado Fuera el odante Ya encontramos la manera Gente La vida Encuentra la manera ¿Vale? Veamos Legendario ¿Qué es? De Alola Ah Puede ser algo interesante Siendo de Alola Tío Por favor Voy a beber agua Para gritar De la decepción Cuando salga Suicum ¿Vale? Veamos Una fuerte Por favor Vale Good Lord No es mala No es mala Tipo dragón siniestro Vale Capturado Perfecto Muy buena Siube Vale Gracias a la Siube De legendario Y en cuanto a ataques Son físicos Eso es lo malo Tío De acuerdo ¿Cuál es el plan? No tenemos plan ¿Vale? Voy a abrir con Scalmory Y que sea lo que el juego quiera Básicamente O sea Veamos ¿Quién es? Plane Fantástico Para abrir con un Pokémon De tipo acero ¿No? Vale Will Charger Lo vamos a montar también Por su tipo eléctrico O sea Ahí está De hecho voy a tirar un sustituto Y nada Hace un poquito de asco ¿Vale? Vale Fuera rápidas Le ganan 5 Marowar Vale Esto fue un fantasma Nosotros quedamos sinónimos win Vale Un momento Me lo voy a jugar Voy a recuperar El movimiento El viento aciago ¿Vale? Vale Marowar fuera Perfecto Le ganan 4 Arcanine De acuerdo Viento aciago Si le da O sea En plan Si nos guste Vamos a ser increíble No ha pasado Vale Vale Le ganan 3 Pokémon Veamos Mega Que no sea la X Por favor Deja la Y Please 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 Vale La Y Deberíamos aguantar Protecno Dios Nos aguantar sin ataques ¿Eh? Sofoco Vale No es mala Va a perder bastante ataque especial ¿De acuerdo? Vale Lo voy a caer igual Así que de lo malo Al menos ha hecho algo O sea Pantalla luz Vale Somos más rápidos De acuerdo Lo cual está increíble ¿Y cuánto le quitamos? De un psíquico Por ejemplo Bueno no es mal daño O sea Ok 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 Fue la base de crítico Perfecto A ver ¿Qué entra ahora? Magmortar Vale Esto va a tener ataques eléctricos ¿Eh? Son más rápidos Va a tener una pantalla luz Veamos ¿Tiene ataques eléctricos? Sí Sirve aguanta please Te has hecho muy bien Aguanta Vale Vamos a tirar un Stompit Trantum ¿Vale? Y voy a reventar O sea Uf Cuidado Muy bien ta seta Buzzlord Aguanta por favor ¿Eh? Es más o menos defensivo Tío Tipo lucha Uf Menos mal Menos mal Tú Ok Fuera el más mortal Bismus además Ahí está Menos mal Ha costado Pero se ha ganado Tú Hemos perdido Pokémon decentes Tío Pero hemos ganado Cuarta medalla Deberíamos poder repostar Pokémon interesantes Ahora sin ningún tipo de problema ¿Vale? Aunque bueno Eso será para la próxima ¿Vale? Muchísimas gracias por haber estado por aquí Por haber visto el vídeo ¿Vale? Recordad que hay un montón El like La suscripción Y la campanilla Y sin más Yo me despido Y nos vemos en la próxima Adiós